Mujer invirtió en negocio de Mantequilla o 750 mil pesos que tenía para operarse. Estoy desesperada porque me devuelvan mi dinero, que tengo que utilizarlo para operarme de dos hernias en la espalda, expresó Rosana Méndez que invirtió 750 mil pesos en el proyecto de Wilkin García Peguero, Mantequilla. Méndez, residente en el barrio La Candelaria, expresó que cuando en Mantequilla inició con ese negocio invirtió 2 mil dólares y le fueron devueltos 2 mil 600 dólares. Con rostro angustiado, la señora dijo que no hizo caso a las advertencias que miembros de su familia sobre relazar el trueque que les parecía sospechoso. Tanto que mi familia me dijo que no invirtiera en eso y mira estoy, que me devuelvan mi dinero, expresó con voz de angustia y rostro de desesperación. Dijo que apostó a seguir haciendo crecer su dinero y entregó 750 mil pesos para que le fuera. Devuelto el doble, ya que en la primera fue beneficiada, mordí el anzuelo. Hace días están diciendo que me devolverán el dinero y no lo hacen. Dicen que venga a las 2 de la tarde y nadie se presenta. ¿Y cuándo es que se van a acabar los tickets del 23 y 24? Exclamó ante las demás personas que ayer esperaban a Mantequilla a las afueras de su negocio. Mantequilla no aparece. Una parte de la gente que entregó dinero a Wilkin García Peguero, mejor conocido como Mantequilla, para que se lo duplicara empieza a caer en cuenta de que pudiera ser víctima de un engaño porque el hombre de la fórmula se ha desaparecido de Sabana Grande de Boyá en Monte Plata. En los últimos días, las personas que han hecho inversiones en el negocio de Mantequilla se han estado apostando frente al local reclamando su dinero luego de que se produjeran varios atrasos en los pagos. Somos Fajas Bernards, Fajas Colombianas. Estamos ubicados en Santo Domingo y enviamos al país completo. Contactos por Instagram arroba Fajas Bernards y WhatsApp 829 795 6555. Tenemos grandes ofertas. Míralas en el Instagram que sale en pantalla.